Hoy nos a centrar en la pérdida de peso. Les voy a explicar tres tipos de desayunos buenísimos para bajar de peso. Cuando queremos perder peso, muchas veces tendemos a saltarnos alguna comida, especialmente el desayuno. Sin embargo, como el desayuno es la primera comida del día rompe el ayuno nocturno, activando nuestro metabolismo y proporcionando la energía necesaria para comenzar el día. Mientras dormimos, el cuerpo utiliza la energía almacenada para llevar a cabo funciones vitales como la respiración, la reparación celular y el mantenimiento de los órganos en funcionamiento. Allí, radica su importancia. Un desayuno adecuado permite reponer esas reservas de energía y preparar al cuerpo para las actividades diarias. Y saltarse el desayuno o hacerlo deprisa y corriendo puede llevar a que nuestro cerebro no registre adecuadamente esa comida, provocando hambre y antojos poco después. Al despertarnos, llevamos entre 7 y 10 horas sin comer, lo que pone al cuerpo en un estado de reposo metabólico. Durante el ayuno, los niveles de glucosa, la principal fuente de energía para el cuerpo, caen. El desayuno ayuda a restaurar esos niveles de glucosa, lo cual es esencial para que el cerebro y los músculos funcionen de manera óptima. Un buen desayuno también reduce la sensación de fatiga y mejora la concentración a lo largo del día. Un desayuno equilibrado actúa como el combustible que nuestro cuerpo necesita para empezar el día con energía. Los carbohidratos proporcionan energía rápida, mientras que las proteínas y las grasas saludables ayudan a mantenernos saciados por más tiempo, evitando así el cansancio y la sensación de hambre antes de la siguiente comida. Comer por la mañana también mejora el rendimiento físico y mental. Por ejemplo, estudios han demostrado que las personas que desayunan tienen mejores niveles de concentración y memoria, lo que les ayuda a ser más productivos en sus tareas diarias. Pero, ¿qué pasa si nos saltamos el desayuno? Esto puede llevarnos a tener picos de hambre más tarde en el día, lo que a menudo nos impulsa a buscar snacks poco saludables o a comer en exceso durante las comidas siguientes. Al desayunar de manera adecuada, controlamos mejor nuestros niveles de apetito a lo largo de la jornada. Además, las personas que toman un desayuno rico en proteínas y fibra tienden a reportar una menor sensación de hambre antes del almuerzo. Lo que puede ser un aliado clave para quienes buscan perder peso o mantener un estilo de vida saludable. Recuerda que este es un video meramente informativo. Para hacer ajustes a tu dieta consulta a tu médico de confianza, en especial si padeces alguna condición de salud. Para aquellas personas que buscan perder peso, la elección correcta de alimentos en el desayuno puede ser determinante. Un desayuno equilibrado debe incluir los tres macronutrientes principales, hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables. Esta combinación ayuda a mantener la sensación de plenitud por más tiempo, regulando los niveles de azúcar en sangre y evitando los picos de hambre que pueden llevar al consumo excesivo de alimentos más adelante. Muchas personas se confunden al momento de elegir cuál desayuno es el adecuado y cuál es el inadecuado, y aquí te lo explicaré. Tomar un desayuno inadecuado, como un café con leche y dos galletas, es un error común que puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar a lo largo del día. Aunque estos alimentos proporcionan energía rápida debido a su contenido en azúcares simples, no son suficientes para mantener el cuerpo en equilibrio y funcionar de manera óptima. Este tipo de desayuno desencadena un ciclo poco saludable en el que los niveles de energía fluctúan bruscamente, lo que puede tener consecuencias como fatiga, antojos y un bajo rendimiento físico y mental. Cuando ingerimos un desayuno basado en alimentos ricos en azúcares simples, como las galletas, y sin suficientes proteínas o grasas saludables, provocamos un aumento rápido en los niveles de glucosa en la sangre. Este pico de glucosa obliga al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina para bajar los niveles de azúcar en sangre. Si bien esto puede proporcionar una sensación inicial de energía, pronto le sigue una caída rápida de los niveles de glucosa. Esta caída brusca, también conocida como hipoglucemia reactiva, se manifiesta en síntomas como fatiga, debilidad, irritabilidad y antojos intensos de alimentos azucarados o grasos. Lo que puede llevar a un consumo excesivo de calorías innecesarias más adelante en el día. Por ejemplo, una persona que desayuna solo café y galletas puede sentir hambre nuevamente en menos de dos horas y buscar un snack poco saludable, como bollería o snacks procesados. Los picos y caídas repentinas de glucosa e insulina no solo afectan los niveles de energía, sino también la capacidad de concentración y el estado de ánimo. Al tener un desayuno pobre en nutrientes, el cuerpo no recibe los elementos necesarios para mantenerse con energía constante. Lo que desencadena la búsqueda de recompensas inmediatas en forma de alimentos ricos en grasas o azúcares. Por ejemplo, si a media mañana comienzas a sentirte agotado o con falta de concentración, es probable que te inclines por snacks como barras de chocolate, refrescos o galletas. Te ofrecen una energía momentánea pero poco duradera, repitiendo el ciclo de picos y caídas de insulina. Si te está gustando la información, recuerda suscribirte, darle like y compartir para llegar a más personas que necesitan esta información. Ahora comencemos con los 3 desayunos nutritivos. Modelo de desayuno 1, desayuno de avena. La avena es uno de los mejores alimentos para el desayuno debido a su alto contenido de fibra soluble, carbohidratos de absorción lenta y una rica mezcla de vitaminas y minerales. No solo es versátil y fácil de preparar, sino que también ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, proporciona energía sostenida y mejora la digestión gracias a su contenido en fibra. La avena contiene una fibra soluble llamada beta-glucano, que se ha demostrado que ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y mejora la salud del corazón. Esta fibra también tiene la capacidad de absorber agua, lo que hace que la avena sea especialmente saciante y ayuda a controlar el apetito a lo largo del día. Además, la avena es rica en antioxidantes, como los avenantramidas, que tienen efectos antiinflamatorios y pueden mejorar la circulación. Un desayuno de avena es perfecto para quienes buscan una comida nutritiva que los mantenga saciados hasta la próxima comida y les proporcione una energía constante durante la mañana. Desayunos equilibrados con avena 1. Avena con frutas frescas y frutos secos. Base. Avena cocida en agua o leche vegetal, como leche de almendra o avena, para una opción sin lácteos, o leche de vaca si prefieres una opción más tradicional. 2. Frutas. Añade frutas frescas como rodajas de plátano, fresas, o arándanos, que aportan fibra, vitaminas y antioxidantes. 3. Proteínas. Mezcla un poco de yogur griego natural o añade una cucharada de proteína en polvo para aumentar el contenido proteico del desayuno. 4. Grasas saludables. Espolvorea un puñado de frutos secos, como almendras o nueces, o añade una cucharada de mantequilla de cacahuete o semillas de chía para incorporar grasas saludables que te mantendrán saciado. 5. Endulzante natural. Si prefieres un toque dulce, puedes agregar un chorrito de miel o sirope de agave, o simplemente disfrutar de la dulzura natural de las frutas. 2. Overnight Oats. Avena remojada durante la noche. Combina avena, leche de tu elección, chía y un endulzante natural en un frasco y déjalo en la nevera durante la noche. Por la mañana, tendrás una avena cremosa y lista para comer, que puedes personalizar con frutas y frutos secos. 2. La avena tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que libera su energía lentamente, ayudando a evitar los picos de insulina y los antojos de alimentos poco saludables. Su contenido en fibra también promueve la sensación de plenitud, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan controlar el peso. Al mezclar avena con ingredientes ricos en proteínas y grasas saludables, se evita la rápida digestión de los carbohidratos, lo que ayuda a mantener una energía sostenida a lo largo del día. Modelo de desayuno 2. Tostada nutritiva. Las tostadas pueden ser una opción extremadamente versátil y saludable si eliges los ingredientes adecuados. Las tostadas nutritivas son una excelente manera de incorporar los tres macronutrientes principales, carbohidratos, proteínas y grasas saludables, de manera equilibrada y sabrosa. Este tipo de desayuno es ideal para aquellos que buscan algo rápido, fácil de preparar y que les proporcione energía duradera. El secreto de una buena tostada nutritiva está en la elección de una base de pan integral y el uso de ingredientes saludables y ricos en nutrientes. Las tostadas hechas con pan integral o de granos enteros proporcionan carbohidratos complejos y fibra, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y te mantiene saciado por más tiempo. Además, al combinar proteínas de calidad y grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate o en los huevos, aseguras que tu cuerpo tenga la energía y los nutrientes necesarios para comenzar el día de manera óptima. Para asegurarte de que tu tostada sea nutritiva y equilibrada, es importante que incorpores los siguientes elementos. Base de carbohidratos complejos, opta por un pan integral o de granos enteros, que contiene más fibra que el pan blanco y se digiere más lentamente, lo que ayuda a mantener niveles estables de energía. También puedes optar por panes de masa madre, que además aportan beneficios digestivos. Proteínas. Las proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular, y también ayudan a regular el apetito. Puedes incorporar proteínas mediante ingredientes como huevos, queso fresco o hummus. Grasas saludables. Las grasas saludables son importantes para mantener la saciedad y proporcionar energía sostenida. El aguacate es una excelente fuente de grasas saludables, al igual que las semillas de chía, frutos secos o un poco de aceite de oliva extra virgen. 1. Tostada de aguacate y huevo escalfado. Base. Pan integral o de masa madre tostado. Grasas saludables. Untar una capa generosa de aguacate triturado. El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, que son saludables para el corazón. Proteínas. Colocar un huevo escalfado o frito encima. El huevo es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, así como de vitaminas como la B12. Extra nutrición. Añade un poco de semillas de sésamo o de chía por encima, que no solo aportan grasas saludables, sino también calcio, fibra y antioxidantes. Toque final. Unas gotas de aceite de oliva y un poco de pimienta negra o pimentón para darle un toque de sabor. 2. Tostada dulce con mantequilla de almendra y frutas. Base. Pan de granos enteros o pan de espelta tostado. Grasas saludables. Untar una cucharada de mantequilla de almendra o de cacahuete, rica en proteínas y grasas insaturadas. Frutas. Colocar rodajas de plátano o fresas por encima, que aportan carbohidratos de calidad, fibra y antioxidantes. Toque final. Espolvorea canela para un toque de dulzura sin añadir azúcar extra. Y un poco de semillas de chía para aumentar el contenido de fibra y omega 3. Y por último, modelo de desayuno 3. Yogur griego con frutas y semillas. El yogur griego es una opción ideal para el desayuno porque es rico en proteínas, bajo en carbohidratos y tiene una textura cremosa que lo convierte en una excelente base para añadir una variedad de ingredientes saludables. Este desayuno es fácil de personalizar, rápido de hacer y lleno de nutrientes esenciales que te proporcionarán energía sostenida a lo largo del día. El yogur griego es un alimento con un alto contenido de proteínas de calidad, que son esenciales para la construcción y reparación de tejidos musculares y para mantener la saciedad durante más tiempo. A diferencia de otros tipos de yogur, el yogur griego es más espeso porque se le elimina el suero, lo que concentra su contenido de proteínas y lo hace más cremoso. Además, el yogur griego es una buena fuente de probióticos, bacterias beneficiosas que mejoran la salud digestiva y fortalecen el sistema inmunológico. Combinado con frutas frescas y semillas, este desayuno es rico en antioxidantes, fibra y grasas saludables, lo que lo convierte en una opción completa y equilibrada. Para hacer este desayuno, es importante elegir ingredientes frescos y de calidad que aporten una variedad de nutrientes. Por ejemplo, base, 200 gramos de yogur griego natural sin azúcar. Frutas, un cuarto taza de arándanos, 4 a 5 fresas cortadas en rodajas, medio plátano en rodajas. Semillas, una cucharada de semillas de chía y una cucharada de linaza molida. Nueces, un puñado de almendras o nueces picadas. Toque final, un chorrito de miel o sirope de agave y una pizca de canela. Este desayuno no solo es equilibrado en cuanto a macronutrientes, sino que también te proporciona una dosis saludable de antioxidantes, fibra y grasas buenas que te ayudarán a mantener la energía y la concentración durante la mañana. Algo a tener en cuenta al momento de desayunar es el ajuste de cantidades en el desayuno. El desayuno es una comida fundamental que proporciona la energía inicial para el día. Sin embargo, es importante entender que las necesidades nutricionales varían según la edad, nivel de actividad física, género y otros factores. Por esta razón, ajustar las cantidades y las porciones es clave para asegurar que el desayuno sea adecuado a cada persona. Un desayuno que es perfecto para un adolescente deportista puede ser excesivo para un adulto con un estilo de vida más sedentario, o insuficiente para una persona que trabaja físicamente todo el día. Recuerda consultar a tu médico de confianza antes de comenzar a hacer algún ajuste a tu dieta. Un error común es pensar que todos deben consumir la misma cantidad de comida, sin considerar factores como el gasto energético diario. Al no ajustar las cantidades de comida a las necesidades personales, podemos caer en dos situaciones problemáticas. 1. Subalimentación. Comer por debajo de lo necesario puede llevar a una sensación de hambre constante, fatiga y falta de concentración. También puede provocar que la persona recurra a picoteos poco saludables para compensar. 2. Sobrealimentación. Consumir más de lo que el cuerpo necesita puede generar un exceso de calorías, lo que puede llevar al aumento de peso y a la acumulación de grasa no deseada. Por lo tanto, es esencial ajustar las porciones del desayuno para encontrar un equilibrio adecuado entre saciedad, energía y mantenimiento del peso corporal. Un adolescente que practica deportes o actividades físicas intensas necesita más energía y nutrientes que un adulto sedentario. Esto se debe a su crecimiento acelerado y alto nivel de actividad. Ejemplo de desayuno para un adolescente activo. Carbohidratos. Una taza de avena cocida o dos rebanadas de pan integral. Los carbohidratos complejos aportan la energía sostenida necesaria para los entrenamientos. Proteínas. Dos huevos revueltos o 150 gramos de yogur griego. La proteína es esencial para el desarrollo muscular y la recuperación. Frutas. Un plátano o un puñado grande de fresas, que proporcionan vitaminas y minerales. Grasas saludables. Medio aguacate o una cucharada de mantequilla de almendra. Las grasas son clave para el crecimiento y el mantenimiento de la energía a lo largo del día. Este desayuno proporciona energía de liberación lenta, ayuda en la recuperación muscular y apoya las necesidades nutricionales de un adolescente en crecimiento. En cuanto a un adulto con actividad física moderada, como alguien que camina regularmente o hace ejercicio ligero, necesita un equilibrio adecuado de nutrientes. Pero con una ingesta calórica menor que la de un adolescente activo. Ejemplo de desayuno para un adulto moderadamente activo. Carbohidratos. Media taza de avena cocida o una rebanada de pan integral. Menos cantidad de carbohidratos en comparación con el adolescente activo, pero suficiente para proporcionar energía. Proteínas. Un huevo o 100 gramos de yogur griego. La proteína sigue siendo importante para mantener la masa muscular y la saciedad. Frutas. Medio plátano o media taza de fresas. Aporta vitaminas, antioxidantes y fibra. Grasas saludables. Una cucharadita de mantequilla de almendra o unas nueces. Las grasas saludables ayudan a controlar el apetito y aportan nutrientes esenciales. Este desayuno está ajustado a las necesidades energéticas de una persona que realiza ejercicio moderado, sin sobrepasarse en calorías pero manteniendo la saciedad y el aporte de nutrientes esenciales. Y finalmente, adulto sedentario. Para un adulto que no realiza ejercicio regular o que lleva una vida más sedentaria, las necesidades calóricas son más bajas. Por lo tanto, las porciones deben ser ajustadas para evitar una sobrealimentación. Ejemplo de desayuno para un adulto sedentario. Carbohidratos. Un tercio taza de avena cocida o media rebanada de pan integral. Menos carbohidratos para evitar un exceso de energía que no será utilizada. Proteínas. 50 gramos de yogur griego o medio huevo. Una menor cantidad de proteínas, suficiente para mantener la saciedad sin exceder las necesidades calóricas. Frutas. Un cuarto plátano o un pequeño puñado de bayas. Menos frutas. Lo suficiente para obtener fibra y vitaminas sin exceder el contenido calórico. Grasas saludables. Media cucharadita de mantequilla de almendra o unas pocas nueces. Las grasas son importantes para mantener el control del apetito y la energía, pero en cantidades más reducidas. Este desayuno es ideal para una persona con un estilo de vida sedentario, asegurando que las necesidades nutricionales estén cubiertas sin exceder el consumo de calorías. En resumen, incorporar estos desayunos nutritivos en tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia en tu proceso de pérdida de peso. Recuerda que un desayuno equilibrado te ayudará a mantenerte saciado, evitará antojos y te proporcionará la energía necesaria para empezar el día con buen pie. Espero que pongas en práctica estos consejos y que te resulten útiles. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más consejos sobre alimentación saludable y pérdida de peso. Nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!